Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se sigue uniendo gente a este webinar, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año empieza nuestro nuevo Fullstack Cybersecurity Bootcamp. Así que si quieren informarse de este o más opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web que es KeepCoding.io, que se las voy a dejar ahora enlazadas en el chat. Deciros también que todos nuestros bootcamps son impartidos a distancias, por lo que no hemos parado de formar profesionales, ni dejaremos de hacerlo yo a otro. Así que, bueno, hoy estamos aquí para compartir este webinar, introducciones par con escala, y para eso nos acompaña Marco Doncel. Hola, Marco. Ingeniero informático con más de 10 años de experiencia en procesado de grandes cantidades de datos. Fundador y CTO de Shopper Motion, una empresa de business intelligence orientada al retail, quien nos va a guiar en estos primeros pasos con este framework tan indispensable a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos. Así que, sin más que decirles de mi parte, los voy a dejar ahora con Marcos. Podemos simplemente apuntaros que en el apartado de preguntas pueden ir dejando todas sus dudas, y la idea es resolver todas estas al final de la charla. Así que, en los últimos 10 minutitos vamos a dedicarnos a responder todo. Así que, por favor, simplemente formulen completa las preguntas, no pongan, ¿y eso qué es? Porque a la pasada de la hora ya nadie se acuerda que era eso, entonces pongan, ¿qué significa esto? Y así, bien armadita la pregunta, así podemos sacarle todas las dudas. Nada más, y los dejo con Marco ahora, si quieres compartir la presentación. A ver, vale. Muchas gracias por la presentación, por la introducción. Vamos a ver cómo se hacía esto. A ver, ¿se ve ya mi pantalla? Se ve. Se ve, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción. Bueno, como bien ha dicho Julieta, vamos a hablar de hoy de Spark, y más concretamente de Spark desde el punto de vista de escala. Spark es una de las tecnologías Big Data más utilizadas a nivel mundial. Las usan grandísimas corporaciones, empresas más pequeñas, en el ámbito académico. Nosotros mismos en SuperMotion usamos Spark en varios puntos del ciclo de vida del dato. O sea, está bastante extendido su uso. Es un framework de procesamiento de gran cantidad de datos distribuidos que como novedad incorporó el cacheo en memoria RAM de los datos intermedios en los MapReduce. Hasta entonces se hacía escribiendo y leyendo de disco, que es muy costoso. Y con esto, pues, se dio una mejora, un salto en velocidad y eficiencia brutal. Es un framework de propósito general con lo que abarca todo y tiene una capacidad de escalado para tus aplicaciones muy grande, con lo que nunca te vas a equivocar si te decides por Spark para tratar los datos que tú quieras procesar. Porque al final, si te encuentras con alguna problemática o algún escenario que sea un poco más distinto, incluso Spark tiene un montón de módulos y librerías que te ayudan a centrarte en esas problemáticas específicas. En Spark puedes programar en cuatro lenguajes que son Scala, Python, Java o R. Yo recomiendo Scala y, de hecho, la presentación va un poco de cómo trabajar en Spark con Scala y por qué yo lo prefiero por delante de otros lenguajes. Lo que también recomiendo siempre es que si tú conoces uno de estos cuatro lenguajes, te decantes por eso, si vas a trabajar con Spark, porque ya conociéndolo te vas a sentir más cómodo y tu curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. Entonces, bueno, vamos a ver. Vale. Hoy vamos a ver al principio un poco sobre, vamos a hablar un poco sobre Scala y por qué me parece a mí el más indicado para trabajar con Spark. Después ya pasaremos a hablar un poco de Spark, sus principios, la arquitectura, las transformaciones y las acciones que se pueden hacer solo en SRDD, veré como un ejemplo. Y luego ya si nos da tiempo, pues pasaremos un poco a ver alguna de las librerías. La más popular es la de Spark Streaming para el tratamiento de datos cuando te vienen en un flujo continuo de datos. Y bueno, la verdad es que este Spark es una tecnología que es una pasada si te vas a meter en el maravilloso mundo de los datos. Así que vamos a ello. Scala tiene ya casi 20 años, o sea que es un lenguaje de programación con recorrido. Fue diseñado para crear sistemas muy escalables. De hecho, su propio nombre viene de Scalable Language. O sea que lo que tenían en mente era... O sea que la versión argentina de nuestra canción, esa es la de los franceses, ustedes tienen el reciclismo, ¿eh? Nosotros tenemos su pón. Por favor, busquen en internet el video de los famosos. Bueno, como decía, Scala es un lenguaje que además es un híbrido, es una rara avis, es un unicornio, es un híbrido entre programación orientada a objetos y programación funcional, con todo lo que ello conlleva, que tiene lo mejor de cada casa. Otra de las ventajas que tiene Scala es que se escribe mucho menos código. Bueno, también puedes escribir más si tú quieres, eso está clarísimo, pero la verdad es que si quieres reducir el código a la mínima expresión, se puede hacer sobre todo cuando lo comparas con lenguajes como Java. Y todo con esto, esto conlleva que tu código sea más fácil de leer, se comprenderá mejor, tendrá menos bugs. Y la principal ventaja para mí de Scala es que es totalmente compatible con el ecosistema Java. Y además corre sobre la máquina virtual de Java. Con lo que te trae todas las ventajas de una plataforma que lleva ya décadas siendo el líder en el sector. Y luego, aunque la curva de aprendizaje puede ser costosa dependiendo de cuál es tu background, sí que cuando empiezas a pillarle el tranquillo y coges algunas buenas prácticas y empiezas a ver las novedades que trae este lenguaje, como por decir algunas case classes, trades o pattern matching, luego ya cuando vas a otros lenguajes y no los tienen, las echas bastante en falta. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en esta presentación enfocados en Big Data, en Spark, Spark, gran parte del stack tecnológico de Hadoop está programado en Scala, como es Spark o Apache Kafka, incluso Hadoop está programado en Java y la mayoría corren sobre la máquina virtual de Java, con lo que no necesitas de un middleware de traducción de tu lenguaje a ello, estás directamente atacando a la apinativa que ellos usan. Y bueno, ¿qué significa que sea un híbrido entre lenguaje orientado a objetos y programación funcional? Pues que al tener las ventajas de uno y las ventajas de otro, pues lo estructurado que es un lenguaje orientado a objetos, que tiene pues eso, los objetos, las jerarquías, las herencias, luego tienes la rapidez de implementación que tiene los lenguajes funcionales, tienes mejor testeo, tienes unos sistemas que son más escalables. Cuando tienes el tener por un lado los objetos con sus métodos, con la forma de hacer herencia, más por otro lado, pues la inmutabilidad que te ofrece Scala, más los landas que son completamente funcionales, las case classes y, vamos, lo mejor de cada uno de los dos mundos, pues resulta que al final tienes un lenguaje bastante potente y sobre todo que para el tema de los más reduced es una pasada. ¿A qué me refería con menos código? Esto, por ejemplo, es un ejemplo de tres clases de lo que ocuparía en Java con sus variables, sus getters, sus setters, sus constructores y que simplemente en escala con una línea de código, a ver si lo puedo, si con esto, aquí como lo vemos, ahí va. Un momentillo que no sé cómo volver para atrás. Ahí va. Perdonad, vale, es que no puedo usar el puntero, no sé por qué. Bueno, pues como veis aquí, con una línea de código ya tienes creada una clase con sus getters, sus setters, sus constructores, ya está todo creado por defecto, implícito. Aparte te trae consigo otra serie de métodos como puede ser el hashcode o tu string o la apply que ya te viene en out of the box. Pues eso quiere decir que tu velocidad de programación va a ser mucho más rápida. Y luego, bueno, el punto fuerte de escala que es que es totalmente compatible con Java, ¿qué ventaja nos aporta eso? Pues la principal ventaja es que, bueno, Java lleva muchísimos años ya siendo el líder en el sector. Tiene un montón de librerías que ha desarrollado un montón de desarrolladores en todo el globo. ¿Y qué pasa? Pues que tú ahora mismo puedes reutilizar todas estas librerías y usarlas en tus aplicaciones escala. Tienes compatibilidad con todo el código que tú hayas escrito en Java. Hay una gran comunidad que se ha ido madurando a lo largo de los años de Java que ahora a lo mejor quieren dar el paso al salto al big data y el salto lógico es el hacerlo en escala porque tiene todas estas compatibilidades con lo que empieza a haber más demandas de este tipo de desarrolladores. Tiene, es una plataforma con muchísima solera, con muchísimo recorrido y entonces, claro, pues hace que sus productos, bueno, como la máquina virtual de Java, sea algo que está ya totalmente instaurado y que funciona con una optimización perfecta. El garbage collection también es una pasada. Hay una leyenda urbana de que el JV, o sea, que la JVM es lenta, pero en realidad lleva ya muchos años que no es así, que se ha optimizado muchísimo. Evidentemente, para cierto tipo de benchmarking contra un script muy específico, pues a lo mejor hay otros lenguajes que te ganan, evidentemente, pero cuando tú hablas de cómo ejecutar con eficiencia un sistema grande, una aplicación que tenga muchos módulos que se hablen, que estén interconectados, es una gran plataforma. Y, bueno, qué mejor manera de poder trabajar con Spark que que Spark esté programado en Scala, con lo que todas esas ataques a la API de Spark las haces directamente con su API nativa. De hecho, Spark es más rápido que Scala, o sea, Scala es más rápido que Python, entre otras cosas, porque no tiene ese nivel intermedio en el que hay que traducir de una llamada como se llaman Scala, sino ya se hace así directamente, con lo que es, pues, ganas ahí y te ahorras latencia. Aparte de que, bueno, no es lo mismo un lenguaje compilado como puede ser Scala, como un lenguaje dinámicamente tipado como es Python. Y luego, bueno, el uso que hace Scala con los actores de ACA y el ACA Toolkit, pues, que te dan concurrencia, escalabilidad y tolerancia a fallos, que también es otra pasada. Y, claro, cuando tú estás hablando de trabajar y hacer procesos de datos de una forma distribuida, lo que es la concurrencia y el multithreading, pues, es muy relevante, es muy importante. Y el hecho de que Scala sea capaz de gestionar esto perfectamente a través de ACA, pues, te hace que la gestión de memoria, que es muy importante para después trabajar con los RDDs, pues, sea óptima. Y, bueno, vamos a hablar ahora un poco de Spark. Ya os he dicho un poco por qué a mí me gusta trabajar con Scala. Ahora vamos a ver por qué Spark está donde está, siendo el líder ahora mismo, yo creo, en lo que a procesamiento distribuido de datos se refiere. Se creó, de hecho, ha cumplido 10 años, hace poco, porque se creó en 2009 en la Universidad de Berkeley, pero no pasó a formar parte de la Fundación Apache hasta 2013 o 2014. Trabaja sobre sistemas de ficheros distribuidos de Hadoop, HDFS. Y es un framework de procesamiento de datos, de gran cantidad de datos distribuidos, que incorporó la novedad de trabajar en memoria y almacenar en memoria los datos intermedios. Y es de propósito general. Es una herramienta que se intenta que lo puedan utilizar todos los profesionales del sector. Y para ello hay APIs y módulos, que son, pues, algunas más específicas, a lo mejor de un para data mining, otra más para data scientist, o simplemente para trabajar con datos que se están viniendo de forma continua en un string de datos. ¿Cuáles son las principales cualidades de Spark? Pues lo primero es la velocidad. Cuando salió, era increíble, en algunos benchmarking le sacaba, era capaz de terminar ciertos map reviews 100 veces más rápido que un map reviews de Hadoop. Y esto lo hace porque usa para esos, para ese almacenamiento de datos intermedio, usa la memoria RAM, en vez de tener que estar escribiendo y leyendo continuamente de disco, que añade mucha latencia. Es bastante fácil de usar si ya conoces lo que es un map reviews y conoces también el lenguaje en el que vas a trabajar. Y sobre todo, bueno, si vas a trabajar con Scala, es todavía más fácil porque la manera de trabajar con los RDDs es la manera de trabajar en el día a día con cualquier colección nativa de Scala. Tiene librerías y add-ons específicos para ciertas problemáticas o para ciertos sectores, llámese Spark Streaming, Spark SQL, si quieres atacar a los datos de una forma estructurada, o MLib, que es la librería de Machine Learning, o Xgraph, que es la que usa, por ejemplo, Alibaba para gestionar su grafo distribuido de todas las interacciones que hacen los usuarios de su e-commerce, lo que debe ser una pasada, millones y millones de usuarios que debe tener. Luego es multilinguaje, los cuatro lenguajes que hemos hablado, Scala, Java, Python y R. Y otra vez, lo repito, si estás dudando entre cuál y cuál usar para empezar a trabajar con Spark, con el que tengas más soltura, porque te va a ayudar, te vas a estar más cómodo y la curva de aprendizaje bajará muchísimo. Luego, el hecho de que es open source, bajo licencia Apache, bueno, pues hace que tenga una comunidad inmensa, que esté trabajando día a día, hay un montón de documentación online que se puede encontrar, muchos tutoriales y, bueno, como casi todo el mundo lo usa al final, casi todos los casos de uso están contemplados. Vas a estar a CoverFlow y te aparecen 200 millones de preguntas y respuestas. Y, bueno, es súper popular. Lo usan muchísimas de las compañías más grandes del mundo, entre ellas Yahoo, que lo usa para los gustos de los usuarios y lo que aparece en la landing page de cada uno de los usuarios. Un montón de bancos lo usan, usan Spark Streaming para analizar en tiempo real las transacciones y ver si hay transacciones fraudulentas o hay problemas. Y, bueno, Alibaba, como he comentado antes, para su grafo distribuido. Otra ventaja que tiene es que tiene infinidad de integraciones con distintas fuentes de datos, ya sean estructuradas, ya sean desestructuradas, ya sean streaming como Kafka, bueno, aquí podéis ver unas cuantas, Kafka, MySQL, Hadoop HD, HDFS, Apache, HBase. Hay un montón. Y, bueno, aquí no está, pero también tenemos, pues, con S3, con Hive. O sea, que tiene un montón. Y lo bueno es que estas integraciones, añades la librería en tu POM o en tu build SBT y ya se te incorpora toda la funcionalidad añadida. Y luego es poner un par de líneas de código y ya tienes los datos bajados desde esa fuente y convertidos a un RDD. Y después ya con RDD es todo igual. Entonces, quizás que no, eso es muy potente. Vamos a ver un poco, analizar un poco el stack tecnológico de Spark y cómo está estructurado. Cuando hablamos de Spark, bueno, hablamos primero de un cluster manager que es el que gestiona el cluster, propiamente dicho, que puede ser directamente una serie de nodos con Spark instalado que se gestionen con el gestor nativo de Spark, que es un cluster stand-alone, o Mesos, o Jam, como usa Claudera, o más recientemente Kubernetes. Con Apache, luego encima de estos cluster managers es donde se sienta Spark Core. Que Spark Core es toda la librería de Spark donde es capaz de hablar con los recursos que le ofrecen los cluster managers, porque un cluster manager lo que se encarga es de gestionar los recursos que cada aplicación de Spark va a necesitar para ejecutar una aplicación. Es a lo mejor en un momento dado de tu aplicación vas a necesitar ocho máquinas para que te puedan ayudar a procesar tal cantidad de información. Y después, a lo mejor, ya en un momento posterior de la aplicación no necesitas tantas, se liberan esos recursos y ya se pueden dar a otras aplicaciones o los puedes usar tú en un futuro. También a este nivel es donde se integra y se habla con las diferentes APIs de las distintas bases de datos o lugares de almacenamiento de datos, tanto para lectura como para escritura. Y luego por encima ya tenemos las librerías específicas que te ofrecen funcionalidad para poder analizar datos desestructurados como datos estructurados o Spark Streaming o Machine Learning o GraphX. Y luego por encima ya están las APIs de comunicación con los distintos lenguajes, Scala, Java, Python o R. ¿Cómo funciona una aplicación normal de Spark cuando se lanza al clúster? Lo primero que hay que ver es que hay varias entidades aquí. Tenemos un Driver Program que es básicamente la ejecución de la aplicación que tú le has mandado. Luego tenemos el Cluster Manager que como hemos dicho es el que te va a ofrecer recursos, te va a poner en contacto con los recursos, que va a habilitar los recursos para ti, para que tú puedas utilizarlos durante la ejecución de tu aplicación. Y después tenemos los Worker Nodes que son nodos de tu clúster que contienen uno o más executors que estos son los que en realidad van a procesar las tareas que les mande el Driver. Entonces, ¿cómo funcionaría? Es que el Driver empieza, tú le mandas la aplicación al clúster, el Driver empieza a leer el código, crea el contexto de Spark y cuando ya empieza a trabajar con los datos, los RDDs, entonces empieza a analizar qué tareas tiene que mandar y las va enviando a los executors que el Cluster Manager les ha habilitado. Estos executors procesarán la tarea y guardarán el resultado y se lo enviarán al Driver. Luego, si ese executor se va a necesitar más tarde, se quedaría ahí o si ya lo puede liberar, pues se libera para que el Cluster Manager pueda hacer uso de él para otras aplicaciones. Si por algún casual, durante una ejecución de una tarea de un executor, este executor muere o crashea de algún modo, esa misma tarea se le volvería a enviar para ser ejecutada desde inicio a otro executor y así se seguiría. Además, los executors también te ayudan a, te ofrecen memoria RAM para almacenar los RDDs. Y luego ya el driver acabaría y la tarea estaría acabada. Como vamos a hablar mucho ahora de las operaciones que se hacen en Spark con los datos y tal, que todo está basado en los MapReduce, en las operaciones MapReduce, es algo que, bueno, que hay gente que puede no saberlo así que vamos a explicar cómo funciona un MapReduce. Un MapReduce son tareas que están pensadas para cuando tú tienes un montón de datos que procesar y hacer alguna tarea, ya sea, por ejemplo, contar las palabras de un libro, cuántas palabras de cada tipo hay, ese tipo de operaciones que a lo mejor hacerlas sobre todas, todas, todas las palabras de una vez es muy difícil o no lo puedes por la capacidad de cómputo que tienes. Estamos hablando que aquí cuando hablamos de Big Data estamos hablando pues a lo mejor de tareas que son de varios petabytes o de todo el tráfico que ha habido aéreo en las últimas, yo que sé, en los últimos 10 años con lo que es una cantidad de información inmensa que no lo puede abarcar una sola máquina. Entonces, bueno, pues la idea de Traction MapReduce es que tú vas a hacer son operaciones que sean conmutativas o asociativas en pequeñas fracciones de toda esa cantidad de datos inicial. Entonces, aquí vemos que en un primer paso en el input tenemos una serie de tuplas de letras a, b, a, 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 c, d, y queremos ver como resultado final cuántas veces aparece cada una de ellas. Aquí es fácil, se puede hacer de cabeza evidentemente, pero en un MapReduce normal a lo mejor hay 200 millones de millones de millones de millones, una brutalidad. Entonces, bueno, lo primero que haríamos sería dividir toda esa cantidad de datos en splits más pequeños. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, a lo mejor, pues, trozos de datos que sí se pueden manejar individualmente. Luego, con estos splits vamos a empezar a trabajar los datos para poder llegar al resultado final. Pues, primero tenemos que hacer una transformación de cada uno de esos datos. Entonces, a cada uno de esos datos le asociamos, por ejemplo, en un primer Map, lo convertimos. Si es una tupla a, le ponemos detrás un 1. Es como hacemos una tupla de la tupla inicial coma un 1 para después cuando sumemos solo tenemos que sumar los unos que tenemos detrás. Entonces, una vez que ya tenemos transformados estos datos, pasamos a la siguiente fase que es hacer una combinación. Pues, lo que hacemos es que en cada uno de esos trozos hacemos la suma de los que tengamos iguales. Entonces, bueno, pues, te daría que en el primero, por ejemplo, pues, ya hay dos ocurrencias de AA y una de BB y así en todos. Luego, en ciertas operaciones de MapReduce hay que hacer un shuffle que es para llevar, por ejemplo, pues, todos los A's lo vamos a agrupar en un trocito para ejecutarlos todos juntos. Todos los B juntos, todos los C juntos, los D y así sucesivamente. Entonces, teniendo ya todos los A juntos, pues, ya podemos sumarlos como una lista, pues, todos más 1, más 1, más 1, que queda que A es igual a 5 cuando haces después la reducción. Y ya con eso ya tendríamos el resultado final que es el valor del número de repeticiones de cada una de las tuplas. Pues, en Spark es más o menos, más o menos no, eso es lo que se hace, pero con la, con el lenguaje específico que tienen y las funciones que tienen desarrolladas. la unidad básica de datos es los RDDs, que tienen el nombre de Resilient Distributed Dataset. Este tipo de datos, para que os hagáis una imagen mental, es como si fuese una lista de datos, pero que está toda, pero que no está toda junta, sino que está a través de varias máquinas. Entonces, tú tienes a lo mejor dos o tres elementos en una máquina, dos o tres elementos en otra máquina y así sucesivamente. Esto puede ser, pues, depende de cuántas máquinas tenga tu clúster, desde dos o tres hasta dos mil o diez mil. Esta colección de datos es inmutable. O sea, tú una vez que te has bajado los datos y has creado un RDD de cualquiera de las fuentes de datos, tú tienes, eso es inmutable, eso no se puede cambiar. Lo que sí puedes hacer es aplicar transformaciones sobre ese RDD para generar nuevos RDDs a los que se les ha aplicado esa transformación. Y luego ya, cuando quieres hacer y sacar un resultado, hacer un reduce, es cuando llamas a algún action y ya te hace, pues, contar los números o contar el número de ocurrencias, ese tipo de cosas. Hay algo muy importante en Spark que es el lazy evaluation que lo que nos quiere decir es que tú, por ejemplo, si vas a operar vas a hacer varias transformaciones sobre un RDD, como lo que hemos hecho antes de aplicarle un 1 detrás de cada tupla para después poder sumarnos fácilmente, lo que hace es que todas estas transformaciones las vas anotando como si fuesen un recetario de cocina y dices, pues primero he hecho esta función, le he sumado 2, después lo he dividido por 10, después lo he multiplicado por 5 y no se va a ejecutar nada hasta que no haya una acción que llame por un resultado. Una vez que se hay una acción que llame por un resultado es cuando de repente ya se lleva eso a cabo. Y bueno, otro tema interesante de los RDDs es que tienes, puedes definir el número de participaciones, en cuántos split lo quieres dividir. Esto no tiene por qué ser el mismo número de executors que tenga porque esto es como el santo grial. Es muy difícil saber cuál es el número bueno de particiones para un RDD. Todo depende de cómo son tus datos, cómo es tu aplicación, tal. Masterizar esto puede llevar algún tiempo, dirijémoslo ahí. Y bueno, como vemos en el código, pues al principio alineado uno se genera Spark Context. Una vez que se genera Spark Context es cuando ya puedes empezar a operar con datos o ya tienes constancia de que estás en el clúster y que puedes pedir recursos. Vemos que hay varias formas de traerte datos, por ejemplo, de un fichero de texto. Pues desde uno solo como en la línea 6 o varios ficheros de texto que estén en el mismo directorio o incluso ficheros que estén comprimidos. Luego también puedes atacar a otras plataformas como S3 o HDFS. Pero vamos, todo es muy sencillo. Como os he dicho, es una línea en la que tienes que cambiar solo la forma de acceso y es bastante straightforward. Y bueno, al final vemos que para haceros una idea, un RDD, como decía, es como una lista. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tú puedes hacer una vez que tienes el Spark Context creado, es cuando puedes paralizar la lista para hacer tus pruebas, por ejemplo, y ya tendrías una lista que está distribuida. Vamos a ver, este es el ciclo de vida de un RDD. Vemos aquí que se van generando varias transformaciones sobre el RDD y cuando llega la acción es cuando de repente tenemos el resultado. Voy a dejarlo quieto para que sea más fácil de explicar. Entonces, pues tú tienes, coges el RDD inicial, como hemos visto antes, a lo mejor es de un fichero de texto. Tú de ese fichero de texto ya tienes todo lo que, imagínate que son todas las palabras de un libro. Pues tienes todas las palabras de un libro en un RDD. Y si ahora le quiero aplicar una transformación, la primera transformación es que las quiero pasar todas a minúsculas. Pues lo que haces es todavía no hacer nada. Lo único que estás anotando es en tu libro de recetas. Todas a minúsculas. Ahora quiero quitarle a todas las comas o las que tengan algún tipo de puntuación al lado. Pues las quitas. Otra, es otro paso en la receta. Ahora quiero ponerles a todas detrás un 1 para después cuando haga la suma que sea más fácil. Pues otro paso más de la receta. Y luego llega la acción. Venga, vamos a contar el número de palabras que hay. Pues ahora ya se aplican todos esos cambios y obtenemos el resultado. Vamos a hablar ahora de las transformaciones. Que estos son las transformaciones que hemos hablado sobre los RDDs. Vamos a hacer un ejemplo. Como veis en la columna de la izquierda en la línea 5 vamos a crearnos un mini RDD. Nada que ver con lo que tengamos que trabajar en el futuro. Que es una lista simple de 0 a 3. Son enteros. Lo paralelizamos con el contexto. Ya tenemos un RDD creado con 4 elementos. Y entonces ahora ¿qué es lo que pasa? Vamos a aplicarle una transformación que es un map. un map significa que lo que haces es aplicar una función a todos los elementos de ese RDD. Entonces imagínate aquí en este map lo que queremos hacer es a cada elemento del RDD le vamos a sumar un 2. Lo que te quedaría es un RDD con 4 elementos que son 2, 3, 4 y 5. A todos le hemos sumado el 2. En el caso de que queramos hacer por ejemplo un flat map. Flat map es una especie particular de map en el que le vas a aplicar una función pero si te dan nulls o nones o si por ejemplo de un elemento van a salir varios elementos como en este caso es mira de cada elemento vamos a crear una lista de 3 elementos. Lo que te hace el flat map es que hace internamente a cada elemento esa transformación y después te lo pasa todo otra vez por ejemplo aquí si es una lista de 3 elementos cada elemento y después te creará pues te aumentará el número de elementos del RDD por 3. La función filter es para filtrar cierto tipo de valores conforme a un resultado booleano que tenga en esa función. En este caso es muy fácil todos los valores que sean menores que 1 no los voy a querer tener en cuenta para mis operaciones pues entonces te queda un RDD en el que solo tendría dos elementos que son el 2 y el 3 y lo mismo con el distinct distinct es pues quiero todos los elementos que sean distintos en este RDD y te quedaría el mismo RDD básicamente lo que pasa por ejemplo en el anterior en el que teníamos las tuplas de letras A se repetía un montón de veces 5 veces pues te quedaría solo una vez y bueno como lo bueno que tiene la forma de escribir código en escala es que estas funciones son totalmente funcionales con lo que puedes enganchar una detrás de otra entonces por ejemplo para hacer esto en menos código en menos líneas pues incluso puedes definirte hemos definido la función una función de sumar 2 que como veis se hace en una sola línea no hace falta ni abrir coche ni nada de eso y esta función es la que le puedes aplicar en vez del X más 2 de la línea 8 pues le puedes pasar esa función en la línea 19 es cuando veríamos cómo se llama una tras otra estas funciones por ejemplo pues yo quiero hacer sobre el RDD de numbers le aplico primero un map con la función más 2 es decir a todos los elementos le sumo más 2 después hago un flat map en el que voy a hacer una lista de 3 elementos con X menos 1 X y X más 1 luego hago un filtrado y todos los elementos que salgan mayores que 1 son los que quiero y luego quiero solo los elementos distintos y al final todavía no pasaría nada porque esto es lo que estábamos comentando antes que son las notaciones en el cuaderno de receta y una vez que después en la siguiente página tenemos los actions pues una vez que se llamen a esos actions es cuando todas estas transformaciones se ejecutarían y al final te quedaría un RDD con 5 elementos que son 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí en el lado de la derecha vemos otro tipo de transformaciones que son transformaciones que se pueden hacer a partir de 2 2 RDD esto pensarlo como listas es pues si tú quieres hacer una unión entre 2 listas ¿qué significa la unión? pues es que son los elementos de uno más los elementos de otro pues aquí con los RDD es lo mismo la intersección pues es lo mismo solo los elementos que interseccionen entre esas 2 colecciones sustraer pues es lo mismo al primer al primer RDD le quitamos todos los que hayan el otro en el otro en el segundo RDD y cartesiana pues sería un RDD nuevo que ya los elementos de ese RDD no van a ser del mismo tipo porque van a ser tuplas de pues el producto cartesiano de estos 2 RDD y ahora vamos a ver un poco los actions los actions son las funciones que que te desencadenan un resultado sobre los RDD y es como hacen que se ejecuten todas las transformaciones con RDD tiene puesto tiene agendadas son muy básicas por ejemplo tenemos en la línea 8 el collect que lo que hace es te da todo el RDD con forma de o sea como si fuese un array para que tú ya puedas trabajar con él en una sola máquina con esto hay que tener mucho cuidado porque todas estas acciones lo que hacen es las estás llamando para después desde el driver para traerlo o sea si tú por ejemplo haces un collect y resulta que no has reducido lo suficiente ese RDD y todavía tienes a lo mejor no sé 200 millones de elementos a lo mejor te lo traes al driver y petas la máquina y se crashea el driver y a vuelta empieza entonces hay que saber un poco que a la hora de hacer alguno de estos resultados tú ya sepas que tú puedes manejar el resultado o sea es collect pues sí si sabes que vas a tener un número aceptable de elementos pues haces un collect a forma de array contars pues esto es te va a dar un long con el número de elementos que tienes RDD count by value pues te va a dar el número de ocurrencias que tiene cada valor del RDD el take two lo que hace es que te va a dar los dos primeros valores del RDD top two los dos mayores y reduce lo que hace es aplicar una función sobre los valores del RDD dos a dos por ejemplo pues lo que quiero hacer es sumar todos los valores del RDD que en este caso son por ejemplo enteros tienes que estas operaciones tienen que ser conmutativas asociativas porque no siempre van a estar los mismos o sea no tiene por qué una cosa es ejecutarse siempre en el mismo orden a veces unas cosas se ejecutan primero otras primero y a lo mejor todos los datos no están juntos como deberían estar ni ordenados entonces tú tienes que pero una suma por ejemplo da igual que sumes A o B que B con A que A con C y C con B y después los dos resultados y luego pues hay otro tipo de de acciones como for each que es hacer un bucle por todos los elementos del RDD sin hacer nada si no te va a ofrecer resultados pero aquí por ejemplo estamos haciendo un for each en el que vamos a hacer un print de cada elemento eso también hay que tener cuidado porque si te metes en un bucle y tienes 200.000 millones de elementos podemos tener también un problema bueno aquí abajo estáis viendo que están los enlaces a las bueno a la API de Spark que está muy bien la verdad tienen un getting started que está fenomenal con el que vosotros podéis jugar un poco hay más action he puesto aquí las más interesantes las que más se suelen usar y bueno pues ya para echar un ojo otro punto fuerte de Spark son las Broadcast Variables que son unas variables que de las que vas a enviar una copia a todos los executors porque lo que pasaría si no si tú por ejemplo defines una variable en el driver y esa variable la tienen que usar todos los executors cuando estén realizando la tarea que sea si tú no lo defines como una Broadcast Variable lo que va a pasar es que cada vez que tengan que ejecutar una tarea pues le tienen que mandar una copia de esa variable y así sucesivamente pum 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 y eso es ancho de banda al fin y al cabo porque luego puedes acabar teniendo un montón de tareas miles o millones de tareas a lo largo del proceso de vida de una aplicación y sobre todo si además estamos hablando a lo mejor de una variable que tiene bastante entidad que a lo mejor es una línea a lo mejor de 10.000 elementos que eso ya pueden ser unos cuantos megas y si lo tienes que hacer un millón de veces pues te estás comiendo mucho ancho de banda entonces lo que harías con una Broadcast Variable es que se lo enviaría al inicio del programa a todos los executors es seteada por el driver y los executors solo pueden ver su valor no pueden operar sobre ella aquí vemos un ejemplo de cómo se crea una variable RunNumbers que es un array con mil valores randomizados y después creamos el RDD lo paralizamos también es de un millón de elementos random y luego creamos una variable de Broadcast a partir de RunNumbers pues esa en el momento que haces esta línea que es sc.Broadcast y la variable dentro lo que pasa es que esa variable ya tiene una se ha creado una copia de esa variable en todos los executors entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando yo hago por ejemplo una transformación que imagínate que es una transformación y después hay una acción con lo que ya se ejecuta esta transformación pues es rdd.map vamos a ver qué hacemos lo que vamos a hacer es ver si el RunNumbers que es la variable que queríamos enviar contiene el elemento en cuestión del RDD son un millón de elementos por mil elementos que tiene esta variable aquí en este caso no hemos usado la variable de broadcast con lo que estaríamos cada vez que se ejecute una tarea de estas o sea con esta línea de código tendríamos que enviar esos mil elementos y otra vez mil elementos enviados otra vez mil elementos enviados en cambio en la segunda línea vemos que hay un map pero esta vez en vez de usar RunNumbers a saco lo que usamos es la variable de broadcast y accedemos al valor con la función punto value y ya igual ya la función punto value nos da un array y con eso ya podemos hacer que si contiene el valor x del RDD y con esto de estas ahorrando pues todas esas idas y venidas de bueno realmente son solo idas pero de la variable RunNumbers vamos a ver otro otra entidad que tiene Spark que son los acumuladores que es parecido a las variables broadcast lo único que esto sirve pues para llevar un conteo que los executors pueden llevar un conteo el número de veces que se ha transformado cierto elemento por ejemplo ¿sabes? o algo así entonces lo que haríamos es los executors solo pueden escribir sobre este acumulador no lo van a leer porque ellos van a tener un resultado parcial entonces no les vale para nada es como imagínate que tú le has mandado un acumulador a todos los executors que no tienen constancia de ninguno de los otros executors entonces ¿qué pasa? pues que tú tienes tú vas haciendo tu acumulador en tu tarea pues sumo voy a este elemento más uno sumo este elemento más dos sumo este elemento más tres y todo eso pero no puedes utilizarlo para lógica tuya dentro de esa tarea porque no tienes el resultado global de todos los executors tienes que esperar a que el driver haga uso de ello porque el driver puede leer ese valor como vemos aquí en la línea 14 pues acum.value pues ahí el driver está cogiendo el valor y de repente agrega todos los acumuladores que hay en los distintos executors pum lo suma y ya le da pues mira hemos cambiado este elemento diez veces y bueno vamos a ver un ejemplo ya un poco más o sea de más entidad de Spark este es el clásico ejemplo de hecho hay un montón de ejemplos en este link que veis aquí abajo de Databricks que tienen un montón de ejemplos facilitos para empezar tuya a jugar un poco con Spark esto lo que va a hacer es contar el número de palabras que hay en un fichero ¿vale? entonces lo que hace es el número de palabras iguales es pues cuántos montañas cuántas veces aparece montaña cuántas veces aparece de cuántas veces aparece y ese tipo de contenido entonces como vemos bueno en escala pues se genera los imports se crea un objeto work count el el método main que recibe unos argumentos esto es muy parecido a Java vemos que el input file entra por el argumento 0 el output file entra por el argumento 1 después en la línea 11 vemos que creamos una la configuración de que le vamos a pasar al contexto de Spark esto se crea con SparkConf que le metemos el el nombre del aplicar el nombre que le va a llevar la aplicación work count normalmente si no le metes un un app name me parece que no te deja continuar y no sé si hay que definir el master bueno el master se puede definir cuando ejecutas la tarea tampoco es necesario ahora en la línea 13 creamos el contexto con esa configuración SparkContext y en la línea 16 vemos que vamos a traernos todas las palabras que hay en ese fichero de texto entonces hacemos un sc.textfile como vimos hace unas diapositivas de input file y ya tendríamos toda la información cargada en un rdd que es input pero ese input tenemos que ver que cuando tú estás importando un fichero de texto es las líneas de cada son las líneas de o sea cada elemento del rdd va a ser una de las líneas de ese fichero de texto y nosotros lo que queremos son palabras no líneas entonces ahora tenemos que aplicarle una transformación ¿qué transformación vamos a aplicarle? pues lo que vamos a aplicar es hacer un flat map en el que cada elemento cuando recorramos input nos va a dar una línea y la línea le hacemos un split que básicamente split es una función de escala en el que un string te lo va a dividir n veces por las ocurrencias de ese carácter que le pongas en este caso el espacio ¿vale? entonces nos dividirá cada línea de texto en palabras que son las que están separadas por espacio y en el flat map es un flat map para que nos quite pues ciertas cosas como a lo mejor hay tres espacios seguidos o yo que sé ¿sabes? o puede que haya si hay dos espacios seguidos nos va a poner que es una palabra que no tiene que no existe que no que es vacía pues eso te lo va a filtrar entonces ahora lo que hacemos es lo vamos a transformar para también otra vez para empezar a contar o sea para poder contarlos entonces a cada palabra le vamos a añadir un 1 detrás como hicimos en el ejemplo del map reviews hasta aquí que ya hemos hecho dos transformaciones que hemos hecho primero hacer un split para que se nos quede pasar de un array o sea de un array de líneas a un array de palabras y ahora vamos a hacer cada palabra la vamos a hacer una transformación a esa palabra sería de un 1 una tupla todavía no ha pasado nada esto solo está apuntado que eso se va a hacer y ahora llega reduce by key que con eso ya vamos a ejecutar una acción y lo que hace es que todos lo que va a hacer lo que va a hacer es agregar aplicar una función que en este caso va a ser la suma x y pero agrupados por el key que aquí el key sería la palabra porque las tuplas son palabra coma 1 el key siempre es el primer elemento entonces esto haría un agregado por palabra lo que haría sería juntarte todas las palabras de un aquí y tú sumas todos los unos que tengas a continuación y al final el resultado que tienes que en este caso sigue siendo un un RDD porque puedes tener muchísimos tipos de palabras con lo que puedes seguir teniendo todavía muchísimos elementos lo hacemos el action que es salvar as text file y aquí es cuando se ejecutan todas las transformaciones que tenemos hechas y esto ya nos quedaría en el output file escrito pues por ejemplo montaña 200 apariciones cielo 20 apariciones de 15.000 apariciones y así acabaría este ejemplo ya sabéis en este enlace hay un montón de información más y bueno aquí tenemos otra vez el stack de Spark por si le queréis echar un vistazo y bueno creo que nos estamos quedando sin tiempo así que vamos a ir a las preguntas y ya dejamos Spark Streaming para otro webinar en el futuro pues nada si tenéis cualquier tipo de preguntas lo que queráis buenas estoy aquí de nuevo a ver hay hay una pregunta aquí pero no estoy segura te la tendría que voy a copiarla y te la pongo por el chat dice la ves dice filter abro paréntesis x igual mayor o menor no sé si es el tipo de pregunta difícil de contestar lo ves dice es el código y dice sin repetición pregunta no sé muy bien a qué se refiere si Francisco Arcas está conectado y quiere formularla a ver vamos a verla voy a ver si puedo ir a esa slide para verlo sobre porque creo que es que a lo mejor cree que debe estar el se sigue viendo mi pantalla ¿no? sí se sigue viendo vale dos tres dice filter dice que falta el cuatro al hacer el filter ah eso bueno aquí si te das cuenta estamos trabajando en estas cuatro llamadas trabajan sobre el rdd inicial que es 0 1 2 3 no hay 4 en ese rdd entonces cuando tú estás haciendo el filter que es valores que sean mayor que 1 los que son mayor que 1 son el 2 y el 3 el 4 no existe la única vez que aparece aquí 4 es en el flat map pero es porque creamos un rdd nuevo pero no estamos operando sobre ese en cambio abajo cuando estamos encadenando una llamada tras otra que el filter trabaja sobre la salida del flat map si te das cuenta ahí al final en el resultado al final sí que hay un 4 vale ok bueno hay otras preguntas ahora llegaron un montón Javi Luna nos dice en el ejemplo de Databricks cuando hace el save to text file lo hacen los executors de forma distribuida o internamente hace un collect sobre el master node espera ¿me puedes repetir? por favor te lo copio porque es complejo hay que voy a poner el ejemplo de Databricks esa sí es este creo el ejemplo de Databricks cuando hace el system text no no realmente son los executors los que se encargan de escribir por ejemplo imagínate que tú tienes un sistema distribuido que está trabajando sobre HDFS HDFS que es como si tú estuvieses trabajando sobre tu sobre tu sistema de ficheros de tu ordenador pero que están en muchas máquinas pues cada executor con su tarea va a copiar una parte en la en ese fichero distribuido porque luego tu fichero distribuido no va a estar únicamente en una máquina va a estar distribuido por muchos sitios entonces lo que hacen ellos lo que hace cada executor es agregar a ese fichero HDFS que por la propia definición de FDS vive en muchas máquinas ok vamos así porque imagínate imagínate que tú tienes a lo mejor que escribir una salida de 200 eso que que ocupa yo que sé 200 gigas a lo mejor no tienes 200 gigas en la máquina del driver pero si todo se escribe desde muchos sitios pues acabo este trocito lo escribo acabo este trocito lo escribo este trocito lo escribo eso es mucho más manejable y no se tiene que hacer nada bien de trocitos claro los trocitos Aníbal Linares tengo una pregunta ¿qué cursos recomiendas para aprender Sparky a escala? si hay alguno que hayas hecho o algo en particular en Databricks hay muchos cursos y están bastante bien y hay bueno hay algunos que supongo serán de pago y luego hay tutoriales que no son de pago luego en Coursera también hay alguno que para iniciarte pues también puede valer y bueno en plataformas como Coursera puede haber y luego pero eso suele ser más básico una vez que ya te quieres poner un poco más a fondo pues ya es informar a sitios como Bootcamp como aquí como Keep Coding o alguno de estos que tienen nuestro o sea nosotros enseñamos Spark dentro de lo que es el Bootcamp de Big Data Machine Learning e Inteligencia Artificial es una de las comunidades que se da dentro del curso otra pregunta Henry Paul Espinosa ¿puede ejecutar Spark con imágenes o solo funciona con texto plano? Se puede trabajar para procesamiento de imágenes perfectamente lo que pasa es que probablemente pues las tengas que traer a lo mejor en en base 64 o en algún tipo de formato que sea más manejable Perfecto Saludos Henry que me acuerdo que lo conocí se ganó un premio en KeepCoding y me acuerdo que se lo fui a entregar ¿Hay algún sitio que proporcione un ambiente de Spark para realizar prácticas o se tiene que instalar por cuenta propia? Bueno ahora mismo bueno hay un montón de máquinas virtuales con Spark si no lo queréis instalar pues te bajas una máquina virtual con Spark o incluso con Docker hay un montón ya de recetas de Docker hechas con Spark instalado con Hadoop con la versión que quieras para empezar a hacer tus pinitos ahí Ignacio Castro García ah no ese ese es el que acabamos de responder perdón Francisco Arca creo que es la pregunta que habíamos hecho esa del código y me pone algo como repetido Adrián de Palma los RRB son cargados desde un HDFS ¿no? desde un HDFS HDFS te lo copio bueno depende es RDD y son cargados depende de la fuente que estés usando si tú estás usando S3 pues los cargas S3 si lo estás cargando en un fichero de texto pues es un fichero de texto que es Mongo pues desde Mongo desde HBase desde HBase también puedes cargarlo desde tu propio sistema de HDFS pero no tiene por qué ser eso lo que sí es Parva usar HDFS sí o sí es para los almacenamientos intermedios entre transformaciones y transformaciones y acciones va a cachetizar los cachitos como hemos dicho de datos los va a ir almacenando en HDFS pero inicialmente el RDD inicial no tiene por qué venir de HDFS puede venir incluso de no sé pues que tú paralelices una lista de objetos como he hecho yo en el ejemplo que eso es nada pues es código ok Adrián de Palma ¿se carga el 100% de la base de datos para poder trabajar? Dependeré de lo que quieras hacer pero sí vamos sí si tú quieres trabajar con los 200 millones de gigas que tienes en tu base de datos SPAR va a trabajar con los 200 millones de gigas de datos no quiere decir que lo pueda hacer a la vez porque a lo mejor tú solo tienes dos máquinas o incluso una sola máquina porque hay veces que yo por ejemplo para hacer pruebas en mi ordenador tengo un SPAR que hago pruebas sobre una sola máquina lo que hará es pues traerse todos esos datos de poquito en poquito y luego va trabajando Julio Rubio ¿algún entorno de desarrollo basado en Dockers que nos puedas recomendar? Muchas gracias por el seminario Muchas gracias pero no en Dockers no conozco ninguno bueno yo normalmente trabajo con IntelliJ que para mí es el mejor ID de desarrollo para Scala y SPAR y pero no conozco pero vamos tiene que haber puedo buscar y si encuentro alguno te mando el link para que se lo mandes a los interesados pero se tiene que hacer vamos yo tengo mis propios Dockers creados en los que yo les subo directamente mediante un script la aplicación aunque la aplicación la programa me mi ordenador pero se lo mando al Dockers directamente o sea a lo mejor eso puede valer Prana Sensi nos pregunta ¿hay alguna forma de unificar todos esos ficheros distribuidos o si no se unifican ¿cómo se guardan luego si los resultados los resultados en Hive o algo parecido? Hive allí no sé si se puede elegir donde quieres Hive sí tú puedes guardarlo donde mejor te venga o sea porque tú a lo mejor quieres traerte los datos de una colección de Mongo los modificas haces lo que quieras eso y los datos de salida a otra colección de Mongo eso se puede hacer cuando es hablando de ficheros de texto como Spark está trabajando de una manera distribuida lo que pasa es que te va a crear un fichero multipartes se llama es que va a tener n partes que si tú estás trabajando en tu máquina cuando tú mires que te ha grabado Spark como resultado vas a ver como el nombre del fichero part 1 el nombre del fichero part 2 el nombre del fichero part 3 y así sucesivamente si es en HDFS en vez de en tu máquina local esos parts van a estar en muchos en muchas máquinas distribuidas donde esté todo tu sistema HDFS hay hay maneras para como no tiene mucho sentido tener como salida un un o sea un simple fichero de texto normalmente lo vas a tener vas a tener ficheros de texto que son muy grandes entonces no lo quieres tener los 5 gigas en tu ordenador pero existe herramientas para poder hacerlo como se llama es un action que es coleste que lo que hace es agregarte todas las salidas y tú lo dices en cuántos ficheros quieres que le salga si es 1 si es 2 si es 3 o sea que existe ese tipo de acción están en la documentación de hecho mira a ver si lo puedo ver es que no sé como ir para atrás y me lo bueno luego si eso te lo paso también es que no puedo interactuar sobre la pantalla esta cuando tengo abierto la cámara es muy raro pero además si se puede se puede llegar así para para trabajos en local o en tu máquina si puedes hacer con un coleste tener todo cola este se escribe para bajártelo todo a tu máquina ok otra pregunta de Shou Shiba o algo así necesitamos realizar un SC Parallelize para que se ejecute de forma distribuida si creas un context pero no haces un Parallelize ¿se ejecutaría todo sobre el mismo executor? no en realidad si tú no haces un Parallelize y no tienes un RDD todas las operaciones que hagas sobre esa variable que sería una lista normal eso se va a ejecutar sobre el driver ¿sabes? porque es una variable del driver entonces los executors no van a tener o sea no va a haber creado ningún executor porque no hay un RDD creado Javi Luna Databricks ofrece un playground con un cluster chiquitito de Spark gratis con su edición community creo que simplemente sería posible un siguiente webinar con una práctica en vivo seguro nos ayudaría a comprender todo mejor podría ser no sé vos lo a ver más allá de que lo planeemos o no ¿vos crees que en una hora podemos hacer esto? o sea para pensar realmente si se podría hacer hacer una práctica en vivo de crear algo bueno ya has visto que el ejemplo este de database de conteo de palabras son 25 líneas o sea no sobrarían 55 minutos muchas gracias por el workshop espero se realice un webinar creando una aplicación en Spark desde cero bueno el mismo pedido ¿puedes comentar un ejemplo real donde se aplica Spark y Scala? bueno puede usar el que usamos nosotros en Supermotion nosotros Supermotion es una empresa que lo que hacemos es un seguimiento de los carritos de la compra en tiempo real en un supermercado como si fuese un GPS entonces tenemos un montón de máquinas instaladas en los techos de los supermercados que se encargan de triangular la posición de los carritos por donde van entonces en base a eso podemos dar analíticas tipo Google Analytics pero para un espacio físico en plan pues la gente suele parar delante del tomate frito 30 segundos toda esa información que sale de la tienda nos la envía nos la envían las pequeñas máquinas que están conectadas en el techo las envían a través de Kafka a nuestro clúster de analíticas en nuestro clúster de analíticas tenemos un proceso de Spark Streaming que está continuamente leyendo de ese Kafka de ese topic y todos los datos que vienen de Kafka que son pues no sé son decenas más de miles por segundo pues están viniendo y lo está persistiendo en una base de datos que es HBase para después trabajar sobre ellos en proceso batch que cada noche otro proceso Spark lo que hace es coger los datos ya de que tenemos guardados en HBase se los trae hace las analíticas para ese día y es cuando te puede decir pum pues ya sé que el delante del tomate frito se está 30 segundos y eso es después lo que mostramos en el dashboard ok que creepy cuando se ha empezado un trabajo de Spark distribuido y ejecuta operaciones va guardando resultados de operaciones tiene que terminar para obtener resultados sí cuando tú estás haciendo operaciones sobre un RDD o no actions y transformaciones tienes que esperar hasta que acabe el último de las tareas de los executors porque hasta que no acabe ese no sabes exactamente cuál es el resultado final lo que sí puedes tener a lo mejor es un acumulador como mostrábamos y que te vaya llevando a lo mejor un conteo parcial mira ya he cambiado mil veces este registro o me lo he encontrado mil veces ¿sabes? y lo como un contador pero en realidad para tener el resultado final hasta que no has pasado por todo no sabes cuál va a ser el resultado ok últimas dos preguntas buenas tardes ¿qué conviene más? ¿ejecutar un Hive QL por MapReduce o con Spark? Hive QL con Spark yo las veces que lo he usado es casi siempre acabo tirando Spark porque es más flexible sabes hay veces que puedo hacer más cosas bien la última pregunta ¿cómo puedes validar si es un RDD o una lista? y muchas gracias por tu ayuda bueno bueno normalmente cuando estés trabajando en un ID de desarrollo cuando tienes una lista tienes unos métodos y cuando tienes un un RDD te va a habilitar otros métodos o sea va a ser fácil saber que estás trabajando con RDD o con una lista pero bueno si tú quisieses saber cuál es el tipo de clase de una variable siempre lo puedes saber bueno pues como opciones de Java de de class of o lo que sea pero vamos realmente si si haces si haces un paralelize vas a tener de una lista un RDD y eso es así o si te vas a traer como un el sc.textfile del ejemplo eso va a ser un RDD y además es que te lo va a decir el ID te va a decir pues esta variable es este val es de tipo RDD bueno perfecto esa fue la última pregunta simplemente agradecerles a todos los que pasaron por el webinar muchas gracias Marco y mañana vamos a subir este webinar a YouTube por si lo quieren repasar yo me voy a ocupar también de mandarles un email tanto mandándoles el enlace de YouTube como invitándolos por si quieren informarse acerca de nuestros bootcamps de Big Data Inteligencia Artificial y Machine Learning muchas gracias a todos muchas gracias soy y toda la gente que nos está diciendo adiós y muchas gracias Marco y hasta el próximo webinar que casualmente también va de Spark y es mañana por si quieren pasarse es Spark para negocios para business así que nada excelente y muchas gracias a todos chao hasta luego hasta luego